Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Le doy la bienvenida a Paloma Escalante, que hasta el momento no ha sido parte de este grupo, pero ojalá que se quede con nosotros. Estamos en la red de académicos por el desarrollo rural mexicano. Y le voy a pedir a Paloma que en primer lugar haga una breve presentación de sí misma. Bueno, ya hemos dicho que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero alguna otra información que nos quiera comentar. Y luego ya pasaremos a su presentación. Y luego vamos a hacer, o voy a aceptar unas tres preguntas del público y luego le vamos a permitir a Paloma responder. Y luego otras tres, según el tiempo que nos alcance. Había yo dicho que hoy tengo que irme a las once, muy en punto, hora Vancouver, a la una hora de México, y a las dos hora de Yucatán, o la península de Yucatán. Entonces, pues ya, sin más preámbulo, le vamos a, están dos gentes más por entrar, Julian Murphy y Francisco Gómez Carpinteiro. Francisco Gómez es antropólogo también de la UAP. Buenos días, Francisco. Bueno, Paloma, bienvenida. Gracias. Bueno, pues soy Paloma Escalante. Yo tengo licenciatura en Antropología Social de la UAMI-Tapalapa, maestría en Sociología Política del Instituto Mora, doctorado en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología. Soy actualmente investigadora del Instituto Nacional de Antropología desde el año 92, y trabajo desde 1999 en Quintana Roo, sobre todo el sur de Quintana Roo, municipios de Carrillo Puerto, Bacalar o Tonto Blanco, y ahora el sur de Campeche desde hace dos años, en el municipio de Calakmul. Y, bueno, pues básicamente eso. He trabajado diversos temas. Hay algunas publicaciones, no muchas, no escribo mucho, pero hago más bien trabajo en las comunidades, tengo mucho trabajo de divulgación, un museo comunitario, otro tipo de cosas. Y si hay algunas publicaciones sobre Quintana Roo, bueno, si luego es de interés, puedo pasarla. Sería a todo. Sí, muchas gracias. Pues, que nos puedas compartir sobre el Tren Maya. Sí. Bueno, pues nos encontramos hoy, tras la presentación de Pedro Urca en la última sesión, que fue muy valiosa y muy buena. Después nos mandaron un video de diálogo de la doctora Ceseña con el director Rogelio Jiménez Ponte Fonatur. Después mi antiguo maestro Scott Robinson estuvo mandando otros documentos. Pues que la verdad se sintió un poco como preparen los jitomates. Y, bueno, me da igual realmente. Yo no estoy pensando en sostener una postura. No creo que se trate de opiniones o de posturas. No creo que sea un asunto de popularidad. Para mí lo más fácil sería sumarme y decir lo que todos dicen. Y entonces me querrían mucho y no me atacarían como me han atacado. Pero esa no es mi tirada. No es lo que yo pretendo. Mi compromiso es con el trabajo antropológico y con los pueblos con los que llevo 20 años trabajando. Y eso hago y sigo haciendo cada día. Y saliendo de aquí me voy a otro. Y eso es lo que me importa. En Quintana Roo pues yo llevaba trabajando desde 1999 y cuando en 2019 está conformado ya, confirmado que viene el tema del tren y se empieza a escuchar todo lo que se escuchó. Todo esto de que es terrible la destrucción de la selva, el despojo de las comunidades, todo eso. Pues a mí no me checaba con lo que yo conocía de la región. Pero dije, pues hay que ir y ver. Y si realmente las cosas son como dicen, hay que comprometerse para pararlo. Y así fue que inició mi trabajo. Formé un equipo con otras tres antropólogas. En ese momento el INAH tenía que hacer un trabajo igualmente para demostrar el impacto social del tren. Entonces nos dedicamos a hacerlo en la región que conozco bien. Yo nunca voy a hablar de lo que no sé. Lo que yo digo es porque tengo los pelos de la burra en la mano y son las zonas que conozco. Y es lo que mencioné. Estos municipios del sur de Quintana Roo y sur de Campeche. Entonces empezamos a trabajar allí. Y lo que hicimos durante esa primera parte, que fue a partir de mayo de 2019, empezamos a recorrer para hacer etnografías, cuestionarios, empezar a ver qué era lo que la gente pensaba. Nos pareció muy importante esta zona porque es justamente donde nunca ha habido vías. Y que se atraviesa la reserva de Siancaán, la laguna de Bacalar y la reserva de Calakmul. O sea que es una zona particularmente sensible. Además de atravesar lo que es la zona maya de Quintana Roo y que en el camino hay más de 3.700 sitios arqueológicos solo en ese tramo. El trabajo lo realizamos en las comunidades de, bueno, desde la ciudad de Chetumal, Uaipí, Xucum, Juan Sarabia, Palmar, González Ortega, Nachicocón, Morocoy, Francisco Villa, Nicolás Bravo, Shuljá Bacalar, Miguel Hidalgo, Mayabalán, Uchumatán, Pedro Antonio Santos, Limones, Andrés Quintana Roo, Umay, Xacil, Carrillo Puerto, Señor, Xcacal, Tulum, de Quintana Roo y de Calakmul, en Estujil, Sol Laguna, 20 de noviembre, Valentín Gómez Farías, Conguas, kilómetro 120, Puebla de Morelia, Chichonal, Becán, La Mancolona y Nuevo Campanano. De esos lugares tengo los cuestionarios, entrevistas, trabajo fotográfico y de ahí viene lo que yo puedo decir. La mayor parte del resultado, aunque todavía no está subido todo, pero lo mantenemos bastante actualizado, está en el blog que yo también envié hace un rato, el blog que se llama Trenmaya en Quintana Roo punto com. Desde el primer día de trabajo, la verdad es que fue una gran sorpresa porque no lo esperábamos así. Lo que encontramos fue que la gente no solo estaba de acuerdo, estaba entusiastamente de acuerdo con el proyecto. Las cosas que las personas nos decían era por fin alguien hace algo para nosotros. Nuestro presidente es del pueblo, lo que haga será para el pueblo. Cosas como que podrán viajar quienes se encuentran en silla de ruedas, que no lo pueden hacer en autobús, que podrán estudiar porque ahora habrá transporte seguro y barato, que podrán sacar sus productos sin intermediarios abusivos. La gente estaba feliz, esperanzada. Nos dijeron que se informaran, que se informan por la conferencia mañanera, porque los medios solo le echan tierra al presidente y ya no los quieren escuchar. Encontramos al principio, por julio de 2019, quienes no sabían nada, aunque muy pocos. En las comunidades, el 99% estaban de acuerdo y estaban muy felices de la existencia del proyecto. En Carrillo Puerto, en un santuario maya de su propiedad, Ángel Zulú expresó su inconformidad. Ángel es maya y ha estudiado incluso posgrado en el extranjero y ha revalorado su cultura. Tiene un discurso hermoso, similar al de Pedro Uc, aún más bello. Con él hicimos una entrevista de las más interesantes y bellas que he hecho en los 40 años que llevo de hacer entrevistas. Está ahí en el blog. Él habla del despojo histórico, de la forma en que el sistema educativo niega de hecho la identidad maya, de cómo la reforma agraria en realidad asestó un duro golpe a la milpa, todo lo que significa la desgracia que ha sido el desarrollo de proyectos como Cancún y Playa del Carmen. Dejó muy claro que algo como eso no lo quiere, que eso es insostenible y que a lo largo de la historia así se han hecho las cosas y están mal. Y estoy 100% de acuerdo con él. Que en el pasado las cosas se hayan hecho siempre mal no significa que no haya una nueva forma de hacerlas bien. Y más allá de las opiniones y esperanzas, encontramos aquí que la región está desesperada por empleos, por servicios básicos, porque los hijos puedan estudiar, que no tengan que emigrar para sobrevivir. La migración ha sido el escape. Antes era solo a Estados Unidos o mayoritariamente a Estados Unidos. Ahora, tras el drama de las deportaciones masivas que se enfrentaron durante el periodo de Obama, más bien trabajan en Cancún y Playa. Pero la migración es un drama, es una desgarradora situación para las familias y la forma de vida de los migrantes es horrible. Quieren poderse quedar y desarrollar sus recursos, tener una vida digna, quieren oportunidades de vida y ven una esperanza en el tren. Al preguntar sobre la caravana informativa, que fue lo que hizo Fonatur durante los meses de junio y julio del año pasado para dar a conocer el proyecto, y que no me gustó nada, no me gustó cómo lo hicieron, pero les pregunté la opinión después de que había pasado la caravana, y las expresiones de la gente fueron, era como un sueño, pensar que solo hemos conocido la pobreza, pero que ahora eso puede cambiar. Sería fantástico, si realmente llegara el tren, es que todo cambiaría. Expresiones así, eso es lo que la gente decía, y tenemos videos de eso. Entre las cosas que se han comentado y que se subió el video, y supongo que han visto, hay una doctora Ceseña, que dice, nadie ha pedido empleos, y quieren que los dejen así, ellos no son pobres, viven como quieren. Se lo he escuchado dos veces, la otra vez en una presentación de Conacyt. La verdad es que ese nos han dicho, pues yo quisiera saber quién, porque eso simplemente no es verdad. Se pueden parar en cualquier pueblo, hablar con cualquier persona de esta región, y lo que todos piden son de entrada empleos. Están desesperados por tener empleos, porque se haga algo. Además de estas personas que se han notado por oponerse, y que han tenido mucho eco en los medios de comunicación, como Ángel, Romel González o Pedro U, no he encontrado a nadie que diga que quiere que los dejen como están. Lo que se encuentra es la desesperada necesidad de que se haga algo. Si es lo mejor el tren o no, yo no lo sé, pero lo que sí hay es una desesperada necesidad de impulsar el desarrollo, de que haya empleos, de que se haga algo en la región. Tras la desesperación, incluso nos han hablado de que estaban listos para levantarse en armas en algunos lugares, y que iban a meterse a la selva y repetir la guerra de castas si no hubiera pasado todo lo que pasó, si no hubiera ganado López Obrador, si hubiera apoyado el proyecto, y hubiera iniciado Sembrando Vida en particular. Justamente tras Sembrando Vida, que en esta región está muy asociado con el proyecto del tren, hubo dos casos que me constan que yo los vi, de gente que dejó armas, en un caso porque estaban contratados por un cártel en su pueblo, que era el único que daba empleo, en otro caso porque ya no soportaban la situación y que le pusieron armas por estar ahora teniendo otra esperanza. Los programas que ya han iniciado les dan un respiro, especialmente Sembrando Vida, ha sido crucial. Han cambiado ya la vida de muchas personas que ahora han podido sobrevivir en la pandemia, pero no solo porque reciben un pago por su trabajo, sino porque han sembrado maíz y ahora han tenido elotes, o sea, han tenido que comer, han sembrado milpa, todo con productos orgánicos, porque Sembrando Vida todo lo que trae son productos orgánicos y les enseñan a hacerlo, entonces se está transformando totalmente la agricultura en la región. Han usado estos productos y han visto además que son casi gratis porque se hacen con cosas que tienen y que mejoran muchísimo la productividad de la tierra. Han dejado de talar la selva porque ya no hay necesidad. Lo que se ha talado es el guamil y el acahual y potreros, eso es donde han quemado y donde se ha sembrado Sembrando Vida. Los que no tenían guamil o acahual simplemente no pudieron entrar al programa y en lugar de estar tumbando seis hectáreas para ganado o tres para sacar los árboles, pues ahora fueron dos y media de acahual o de guamil para tener Sembrando Vida. Ante esta perspectiva era necesario, nosotras pensamos comunicarnos con Fonatur para saber si el proyecto era de verdad lo que la gente estaba esperando, porque la comunicación de Fonatur no había sido y no ha sido nunca nada buena y lo que quedaba era como un proyecto turístico y nada que ver con lo que la gente estaba esperando. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a hablar con todos los que pudimos de Fonatur y hemos hablado con Rogelio Jiménez Pons, con Javier Velázquez, con todos los enlaces territoriales y ellos, bueno, lo primero que nos dijeron fue si el tren no es para la gente me encadeno a las vías con ellos. El tren es para la gente, es primero para la gente y además es de carga y además es turístico, pero lo más importante es dar servicio a la gente. Ellos efectivamente están consultando con expertos en los diferentes campos sobre el tema ecológico, sobre la manera correcta de hacerlo, no solo para no dañar, sino para incluso reparar los daños que las carreteras y otros proyectos antes han hecho. Me consta porque he estado en esos diálogos, sé que están consultando a los expertos en cada región. Tienen gente en el territorio, yo conozco a los de la zona donde yo estoy y además son gente de aquí, son gente que tiene una trayectoria, que vive y que son de aquí, que conocen el territorio y que han estado haciendo trabajo en las comunidades para lograr efectivamente que el compromiso de que sea para la gente se pueda cumplir, porque para esto se necesita que la gente sepa qué hacer, que estén preparados, que no vendan sus tierras y que sepan qué hacer. En eso se está trabajando con la Secretaría de Educación Pública en un programa que se llama Formación de Formadores, del que también yo soy parte, que lo que busca es precisamente dar una capacitación para que conozcan de derecho agrario, de formación de cooperativas, de desarrollo de proyectos, para que el ordenamiento territorial y los proyectos que se lleven a cabo los decidan las comunidades. Ha sido virtual hasta ahora la capacitación de nosotros, que somos los académicos de las universidades de los cinco estados y estudiantes de último semestre. A partir de ayer empezamos ya en territorio a empezar a hacer las capacitaciones en los poblados. Se trata de que la gente no venda y que pueda desarrollar lo que ellos quieran en sus terrenos sabiendo a qué instancia pedirle financiamiento o créditos o lo que sea. Para eso también está el Banco del Bienestar poniendo sus fuerzas ahí. Bueno, básicamente lo que se trata es de que las cosas sí se hagan bien. Obviamente hay riesgos, obviamente hay cosas que no están bien y que no son perfectas. Mi punto es que lo importante es entonces estar ahí, hablar con quién hay que hablar, pelear lo que hay que pelear y lograr que las cosas sí se hagan bien. Me parece muy importante que el presupuesto ahora para el tren sea 100% público como lo es, al revés de lo que se había planteado al inicio y también que ya no hay un planteamiento de polos de desarrollo. Ahora lo que se está planteando es comunidades sustentables y que se trata de que donde ya hay poblaciones y va a haber estaciones se haga un PDU, un plan de desarrollo urbano claro donde se arregle lo que ya está mal. Aquí mi trabajo más fuerte ha sido en Bacalar donde pues ya está logrado eso y que solamente se va a tratar de que lo que ya está tenga las plantas de tratamiento de agua, el renaje, lo que se necesita para no seguir ya dañando la laguna que ya se ha hecho en los últimos años. Hay un montón de conflictos cercanos a eso que tiene que ver con los ejidatarios, los ejidatarios de aquí, de Bacalar, que son dos ejidos, Bacalar y Aarón Merino, son empresarios y son políticos, no son campesinos y ellos ya tenían su plan, ya habían hecho su fragmentación de sus ejidos para hacerlos urbanos y bueno, ahora estamos trabajando con ellos para que no acaben su propia laguna que acá sería pues una desgracia. Pues eso, se trata de estar allí y de tratar de que las cosas que hay que hacer pues se hagan para que todo salga lo mejor posible. El trabajo de Pedro U, de Muximbal ha sido fundamental y sigue siendo, pero realmente creo que no es lo mismo un megaproyecto de empresa privada que busca un negocio, aunque sea de energía limpia, que un proyecto federal para dar infraestructura a una región depauperada. Lo que plantea Ángel, todos estos planteamientos sobre el tema de la cultura me parece que son fundamentales y que lo que hay que hacer es retomarlos y trabajar en ello. Ha habido un gran problema con la educación, tenemos que pensar cómo se están presentando las comunidades indígenas en nuestro país, hay que ver que en las zonas de habla de pueblos indígenas se estudian las lenguas indígenas en la escuela, hay un montón de cosas que reconsiderar, desde luego, de lo que ellos están diciendo. Pero no he visto en ningún momento que esté reñido el seguir manteniendo tu cultura con tener un trabajo digno que tus hijos puedan estudiar, tener los servicios adecuados y yo creo que los nuevos sujetos indígenas que se encuentran en esta región, eso es lo que están buscando. En el caso de Ispujil, que es la CRIPS, donde se puso el amparo, bueno, hay cuatro amparos en este momento, tres tienen que ver con trabajos en la pandemia y hay uno nada más que implica la suspensión en Ispujil y está firmado por 19 personas, de las cuales 13 no viven en Ispujil y las 64 de las 84 comunidades del municipio de Calazmul se integraron en un organismo que es un frente de defensa del Tren Maya porque ellos no quieren que se suspenda, ellos quieren el tren y se han presentado como terceros afectados en el juicio donde están pidiendo ser escuchados porque ellos no quieren que se pare ese trabajo. no ha habido ni movilización ni oposición desde ninguna comunidad, solamente las ha habido de estas asociaciones de la sociedad civil y las manifestaciones de la ONU donde, bueno, es otro tema, los pueblos no se han manifestado en contra, ninguno, ni se han opuesto ni se han quejado. En cuanto a la consulta, igualmente, los pueblos preguntados sobre el tema de la consulta en la que yo he estado, he estado presente en todas las reuniones, ellos agradecen haber sido consultados, cosa que nunca antes pasó, necesitamos una ley de consulta indígena y se está trabajando en ella, se pudo haber hecho mejor, pero al menos se hizo, ellos reconocen que ha sido bueno que se haga y pues agradecen haber sido escuchados, lo cual pues es básico y elemental, no están molestos ni quejándose los de donde yo conozco por el hecho de cómo se ha llevado la consulta. Hay otros temas, pero pues yo calculo que el tiempo que me había dicho Gerardo ya se me acabó, pero básicamente, pues bueno, sería eso, se habla de otras cosas como la militarización, yo creo que hay que entender la historia de cada lugar, yo puedo hablar de la que conozco muy bien que es la de Quintana Roo y pues sería tema de otro lugar, pero yo analizando la situación de los vínculos entre los gobernadores y los cárteles, pensar que nuestro jefe de mando único de la policía era el líder de un cártel, cosas así, pues si no es con Guardia Nacional de entrada, mientras se hace una transformación en el Estado y demás, pues no encuentro muy bien cómo más se podría hacer y vivimos una violencia terrible, sobre todo algunos de los poblados, pero ese es otro tema y había que trabajarlo mucho más a fondo. Entonces, bueno, pues creo que claro que hay fallos, claro que hay temas muy sensibles que hay que vigilar y pues lo que yo pienso es que hay que estar ahí, hablar con los implicados, hacer las gestiones y pues contribuir a que lo que se haga sea bueno para la gente y ese es mi compromiso y es con mis pueblos y con mi trabajo y nada más, muchas gracias. Muchas gracias Paloma y te agradezco mucho pues que te hayas atendido más o menos al tiempo porque sé que va a haber muchas inquietudes entre las y los presentes y yo quisiera comenzar nada más con un comentario de algo que escuché la semana pasada de Armando Bartra en una presentación que hizo en la UNAM que era lo siguiente, o sea, de que mencionó que hay como 10.000 jóvenes que están recibiendo apoyos de jóvenes Construyendo el Futuro que están asignados con sus padres que son campesinos y que están a su vez recibiendo apoyos de Sembrando Vida. Entonces la pregunta ahí sería si tú has visto algo similar en el sentido de que se está haciendo así como una especie de polla de los apoyos para que no solo los individuos campesinos sino las familias campesinas puedan pues entrar a una dinámica autosustentable en su producción campesina. Pero bueno, vamos a tomar un par de esta la tomo como una intervención otras dos más. Entonces los invito a si alguien tiene preguntas adelante. Adelante. Kirsten. Kirsten. Adelante, Kirsten. Pues muy interesante. Tengo dos inquietudes. Son o es una abarca una región muy amplia donde estás trabajando de Paloma y yo me pregunto ¿cuál es la organización de las comunidades? Si son ejidos partidos. Hay quienes participan, hay quienes excluidos. O sea, ¿cómo funciona la gobernanza si es que hay alguno a nivel de la y claro que tiene que ver con el sentir de la comunidad ante los proyectos y los problemas y la aceptación y las esperanzas? Otra pregunta es asociación civil. O sea, yo leo las noticias y los lo que llega por las redes, etc. Y yo siempre pensé que las asociaciones civiles estaban escuchando los pueblos, la gente y actuando de acuerdo a a lo que grupos, etc. quería, opinaba, temía. Pero ahora, pues, te pregunto, entonces, ¿quiénes son las asociaciones civiles? ¿A quién? ¿Quién está ahí actuando y para quién o para ellos? No sé. Y luego, último comentario sobre el narco es otro tema. Pues no, no es otro tema, si están ahí todo entretejido. Entonces, un poco podías hablar de esto también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar la palabra a Paloma? Alberto Vargas levantó la mano. Sí, gracias Paloma por la intervención. Mira, ya contestaste una de mis preguntas que tenía yo sobre bacalar, porque, digamos, eso es de los temas más delicados, yo creo, por lo que ya mencionaste. No sé si puedes decir un poquito más cómo están engarzándose con estos programas de desarrollo las comunidades sustentables donde va a haber estaciones. Esa es una pregunta. Y la otra, mira, yo trabajé hace años con las comunidades forestales de Quintana Roo, en el sur de Quintana Roo. no sé si se haya escuchado algo, o sea, qué queda de todo aquel esfuerzo de redinamizar la economía de Quintana Roo, del sur de Quintana Roo, con la extracción de madera y de una manera sustentable, y cómo pudiera eso engarzarse con programas de empleo y con el tren, ¿no? Y eso nada más. Y gracias. Gracias. Bueno, vamos a permitirle a Stephanie, si no cuento la mía, y a Scott Robinson lo pasamos a la siguiente ronda igual a Julie Murphy. Buenos días. A ver, Stephanie. Hola, buenos días. Muchas gracias, Paloma. Pues, no sé si usted ha escuchado algo sobre como una manera de pues destruir los beneficios, digamos, pues las ganancias del proyecto del tren, porque pues para, por ejemplo, otros proyectos como para la energía renovable, por ejemplo, están ahora introduciendo ese pues modo distribuir un poco los beneficios del proyecto y también un poco disminuir los costos del proyecto para las poblaciones locales. Y no sé si hay un sistema pues si han pensado en pues distribuir un poco las ganancias de ese proyecto con las poblaciones más afectadas. gracias. Bueno, paso a responder lo que pueda. El tema de jóvenes construyendo el futuro, yo no he visto personalmente que haya jóvenes asignados a su padre campesino. Sí hay al herrero, al fontanero, o sea, al plomero, al, o sea, a distintos que tienen oficios en la comunidad, pero en general, bueno, yo no he visto ningún caso que sea el padre al que está asignado un hijo, pues si lo dijo Gartas será cierto, pero yo aquí no lo he visto, sí hay gente que tiene el hijo, un joven es construyendo el futuro y tiene el padre sembrando vida o una hermana o alguien más, o sea, sí hay familias que tienen varios apoyos efectivamente, que lo más importante que tienen es que sí es por hacer algo, sí es por trabajar, nadie está regalando dinero nada más por estirar la mano, pero pues bueno, no puedo decir si hay padres de hijos porque yo no lo he visto, nada más, pero sí he visto que los aprendices lo son de cualquier profesión, o sea, cualquiera que tenga una profesión y esté dispuesto a tomar un aprendiz puede registrarlo y puede tenerlo como un joven construyendo el futuro y también hay jóvenes escribiendo el futuro que son los que están estudiando y escribiendo una tesis, por ejemplo, y pueden ser hijos de un padre campesino que tenga sembrando vida, eso sí, pero hasta ahí sé. En cuanto al tema de la gobernanza y son ejidos, realmente la gran mayoría en esta zona donde yo estoy todos son ejidos, hay alguna propiedad privada pero es pequeña, todos son ejidos, la forma de organización es ejidal, la asamblea ejidal es la autoridad máxima, los que son repobladores tienen usufructo pero dentro del ejido, o sea, hay gente que no son ejidatarios y usan tierras de ejido incluso las tienen en propiedad pero todo el sistema es de ejidos. En cuanto a que con las asociaciones civiles, la que yo conozco bien es la CRIPS que es la que está en Calakmul y la que puso el amparo y bueno, es interesantísima pero sería como tema entero de otra plática de verdad porque es largo, la CRIPS realmente surge de una movilización muy genuina que vincula además a la población de Calakmul con el trabajo de la teología de la liberación, surge del trabajo de un padre José que era muy amigo de Samuel Ruiz el que trabajaba en Chiapas y de la teología de la liberación a partir de ahí empieza a surgir una organización popular y Calakmul nunca ha tenido agua y no tenían agua ni ningún servicio ni la carretera funcionaba, o sea, era una situación muy dramática, estoy hablando de entre 95 y 98 en 1998 entonces digamos las comunidades eclesiales de base dirigidas por el padre José se organizan y hacen una peregrinación que viene de todas las comunidades desde el interior más remoto de la selva en la frontera con Guatemala llegan todos hasta Ispujil en una peregrinación era una semana santa y lo que iban haciendo era el diacrucis entonces cuando llegan deciden que pues tienen que hacer algo ya que están todos juntos y bloquean la carretera mantienen la carretera la 186 que conecta Escárcega con Chetumal la mantienen bloqueada y a la semana de que la tienen bloqueada llega el gobernador de Quintana Roo a hablar con ellos que era Mario Villanueva y llega y les pregunta y les pide que paren eso porque pues Quintana Roo está desahuciado o sea, no tiene acceso a nada todo le llega por esa carretera entonces lo que le piden es que lo van a desbloquear si él convence al gobernador de Campeche de hablar con ellos y resolver la situación entonces ahí intercede el gobernador de Quintana Roo con el de Campeche el de Campeche se siente a discutir entonces a los 10 días se levanta ese plantón pero el gobernador les dice que para que negocie tienen que formar una organización porque él va a hablar con unos cuantos no puede hablar con miles a la vez así surge la CRIPS entonces de ahí surge la CRIPS es el Consejo Regional Indígena de Ispujil Popular Indígena de Ispujil y ahí empieza pues una vida de grupo social pues muy importante que en el inicio agrupa a casi todos que empieza a desarrollar proyectos pero que a partir de hace más o menos cuatro años según lo que yo he visto se empieza a empieza a dedicarse solo a bajar fondos y desarrollar proyectos la gente se va saliendo el líder que queda en ese momento Romel González es el que pues va mete los proyectos sabe hacer las gestiones pero los proyectos no se ven reflejados en ese momento hay solo dos pueblos que tienen un proyecto cada uno y empieza a haber conflictos también lo que me dicen algunos es que se perdió la espiritualidad del movimiento que se volvió un negocio de gestionar fondos el caso es que en este momento formalmente hay 51 miembros y en ese amparo lo firmaron 18 y no son todos de Isfugil habría más que contar es muy bonita la historia pero bueno en términos generales eso es esa es la CRIPS y en este momento ya no tiene representación aunque sí la tuvo de estos pueblos de Calamul en cuanto al tema del narco claro que está vinculado digo que es para otro día porque es muy largo es muy grande o sea desde la historia desde el momento de la fundación cuando y también es peligroso ¿no? y no necesariamente se puede hablar en cualquier foro o sea aquí te juegas la vida posiblemente ¿no? cuando Quintana Roo se constituye en estado es en 1974 cuando se inicia la construcción de Cancún es en 1971 para entonces Pablo Escobar estaba ya en las costas de lo que hoy es Majahual Iscaval Tulum digo Iscaval Iscalat toda esa zona era donde llegaba la droga de Colombia se cambiaba barcos con bandera mexicana se iba Cuba y se iba Miami cuando empieza entonces a negociar con el Señor de los Cielos que se da cuenta de esos movimientos se hacen compadres y tal desde entonces para acá luego llega el cártel de Sinaloa o sea desde entonces para acá ha estado organizado y coordinado y negociado con los respectivos gobernadores y tiene que ver con tenencia de la tierra con cargos políticos porque se hace estado pero todos son terrenos nacionales porque era territorio entonces los terrenos nacionales pasan a ser estatales el gobernador puede venderlos o repartirlos a discreción las negociaciones se hacen siempre con los que tienen dinero que son los narcos en ese momento entonces es complicada la historia hay muchos elementos también de cómo entran después cuando detienen a Escobar y se van sus primeros líderes de su cártel se van a España y casualmente empiezan a lavar dinero con bancos suizos y surge la Riviera Maya y las grandes inversiones de capital español pues qué curioso ¿no? o sea porque es el mismo año es 95 creo que es y de 94 y entonces empieza el crecimiento de estos grandes hoteles con enormes inversiones entonces está está en el entramado está en el tejido de cómo se construye el Estado las relaciones políticas la tenencia de la tierra está en todo y lo que hemos ido viendo a lo largo de la historia es cómo se pelean los cárteles y pues lo ves en el campo porque vas a salir a campo y te dicen no espérate ahorita por el río no lo vayas porque están los Zetas espera que te controle ah no ya llegaron los pelones ya tienen ahí a raya los Zetas ahora ya puedes entrar o sea eso lo estamos viendo todo el tiempo y lo que acaba de pasar pues también ¿no? quién era nuestro jefe del mando único ¿no? líder de un cárcel entonces eso lo tenemos clarísimo pero es un tema complejo y amplio y por eso dije que es otro tema y efectivamente está presente está presente en las relaciones en la política la tenencia de la tierra no puedes no puedes ignorarlo y pensar que se va a controlar con policías municipales o estatales porque estas son nuestras policías estatales y municipales pues bueno simplemente es un tema complejo en cuanto a Bacalar lo que no me acuerdo exactamente que pregunto solo pregunté Bacalar pero lo que se está trabajando en Bacalar hay muchísimas organizaciones y gente trabajando en Bacalar preocupados por el tema de la laguna los estromatolitos la contaminación porque no hay drenaje y no hay plantas de tratamiento hay una pero no funciona lo que se está trabajando allí es con organizaciones de la sociedad civil y con el gobierno municipal para que efectivamente no se pueda construir nada más antes de tener plantas de tratamiento que se está estudiando qué plantas de tratamiento son las necesarias y cómo hacer el drenaje porque no basta el drenaje sino a dónde llevas lo que sea ¿no? porque porque está debajo que el suelo es calcario que está el acuífero maya entonces todo eso es lo que se está estudiando ahora por suerte hay tiempo todavía y en eso estamos pero no recuerdo cuál era la pregunta específica sobre Bacalar de las comunidades forestales si sigue habiendo en este momento creo que con certificación internacional solo hay dos que son la de Nocbet y la de Caobas hay otras que están trabajando y que siguen teniendo planes forestales pero creo que no tienen certificación internacional para poder exportar su madera si sigue siendo un plan y también sembrando vida una parte de lo que tienes resiembra forestal pensando en que a mediano o largo plazo siga siendo la explotación forestal una opción en Calakmul también o sea en Calakmul también hay planes de explotación forestal y resiembra no me acuerdo exactamente ahorita pero es así como por cada 10 árboles que se pueden talar se tienen que sembrar 200 y si hay un control y una vigilancia y se está llevando pues de una manera que yo creo que no está mal si se sigue pensando en continuar la explotación forestal como un recurso en cuanto a distribuir beneficios bueno en principio lo que se tiene pensado los beneficios del tren es que a duras penas será costeable o sea lo que se espera es que del servicio de carga que es el que se piensa más redituable se pueda subvencionar de alguna manera el de pasajeros que no se cree que el de pasajeros general para toda la población local vaya a ser tan rentable y bueno en este momento lo que yo he visto hasta ahora y he hablado con los de FONATUR es que no están pensando en tener grandes ganancias pero sí digo ninguna ganancia apenas hacerlo que no necesite subsidio y lo que sí está muy claro es que hay tarifas especiales para los locales que no se han establecido todavía no se sabe cuáles serán el compromiso es que sean realmente accesibles para los locales para que sea un servicio público lo más accesible a todos posible creo que eso serían las preguntas hasta ahora muy bien Paloma bueno había otras dos personas uno era Scott y no me acuerdo si Julie Murphy también levantó la mano podríamos tomar una tercera persona en esta ronda si se deciden creo que donde dice aquí ya David Barkin ya levantó la mano bueno entonces tenemos Scott Julie y luego David Barkin adelante Scott bueno muy buenas tardes Paloma y colegas este ¿me oyen? sí sí bueno yo tengo otra mirada digamos más al proyecto general que lo que es la mirada de Paloma en cuanto al sur de Quintana Roo y el cacho de Campeche de Xucujil y Calakmul y sobre el el modelo de negocio realmente es llevar carga a la Ribera Maya o sea hoy son tengo entendido 300 pipas surtiendo al segundo aeropuerto de importancia en el país que es Cancún entonces el negocio de llevar combustible al aeropuerto y lo que es todo el movimiento y de materiales de construcción también o sea materia prima en granel a esa región es prioritario es el fondo de su negocio los pasajeros no hay más que dos trenes en el mundo de pasajeros que sean rentables y este no va a ser rentable por pasajeros sino subsidiado por lo que es el movimiento de carga ahora dos Fonatur no creo que es el mecanismo óptimo para en efecto administrar un proyecto de desarrollo con estos impactos por la misma historia de negligencias en el pasado por Fonatur que está en manos de arquitectos en este caso Jiménez Pons y en efecto el negocio de los arquitectos al parecer es hacer obras si ustedes ven el video que está disponible del diseño de la serie de estaciones nuevas pues son maquetas digitales donde es evidente que el grupo de despachos consentidos de Fonatur pues están felices por los contratos que esto implica y donde por supuesto habrá demanda de una mano de obra durante la fase de construcción y ya punto ese es un tema pero creo en el fondo el tren no solo para surtir digamos de carga y pasajeros a la Riviera Maya es también un proyecto de éxito político de las élites de Mérida porque si ustedes ven el el resultado lo que sería por lo menos la vía vamos rápida hasta Tulum el eje de todo de esta red no no la continuación de Tulum a Bacalar y este y Escárcega sino los tramos que están cinco tramos según la división de la obra Mérida viene siendo el pivote el eje donde en efecto va a haber servicio de trenes suburbanos urbanos suburbanos perdón desde Campeche y Valladolid mismo desde la Riviera Maya hasta Mérida lo cual favorece lo que es para mí el punto más débil flaco criticable del diseño de la obra por Fonatur es la falta de una protección contra la especulación inmobiliaria que las vías representan las vías y sus nuevas estaciones representan no hubo y era una política pública novedosa que se descartó congelar digamos las operaciones de compra-venta a nivel de registros de catastro y de predial y el registro público de la propiedad en Campeche en Yucatán y en Quintana Roo durante X tiempo para en efecto mitigar vamos a decir no reducir en algún grado lo que es la especulación que ya existe en Bacalar como Paloma puede me imagino atestiguar donde llega gente con dinero este mostrando este dinero en las cuentas de vidrio algunos que son más inocentes en cuanto al desarrollo de su el valor de su tierra pueden este digamos vender barato para este más bien comprar barato para vender caro ya a los hoteles y las obras que vienen más adelante eso es para mí el máximo pecado digamos en diseño del proyecto global otro tema es oye Scott discúlpame pero tenemos otras tres personas que quieren intervenir acabo diciendo el tema de la falta de planeación y de digamos un proyecto transparente sobre los 8 o 10 mil personas que viven sobre el derecho de vida de 40 metros de anchura entre Palenque y Mérida es un tema que está provocando mucho ruido y donde la ONU Habitat es cómplice ahí me quedo gracias y les pido mayor brevedad por favor sigue Julia Murphy luego David Markin y luego María Teresa Sierra gracias Gerardo hola Paloma y todos yo soy Julia Murphy vivo en Vancouver pero hace varias décadas estuve en Calakmul dos años haciendo investigación antropológica y regresé a la zona en 2015 tengo dos preguntas a Paloma van a ser breves primero no entiendo su posición como antropóloga me parece que su propósito es defender el proyecto y o sea no para mí como antropólogo yo no ni defiendo ni critico bueno pero no tengo una posición ni el otro estoy tratando de entender qué va a pasar con este proyecto la segunda pregunta es sobre los programas Sembrando Vida y los otros de AMLO se me hace que es muy o sea como que Sembrando Vida va a solucionar el problema del cambio climático dice que va a haber cosechas mejores ya no hay cosechas ya no hay cosecha de maíz en Calakmul casi no desde hace 5 o 10 años la mayoría de las cosechas han fallido entonces o sea no sé o sea si no por cambios en la distribución de la precipitación a través del año por los huracanes entonces no no entiendo obviamente la gente de esa zona si les preguntas ¿estás a favor de ese proyecto? obviamente van a decir sí obviamente van a decir sí o sea no hay que ir más a fondo gracias gracias bueno David Barkin dos minutos maestro bien este yo creo que el mayor problema con la concepción del proyecto no son las vías del tren aunque las vías del tren mismo como dice Scott y como mucha gente han dicho implica una extraordinaria destrucción y pues abusos que estamos viendo de remover gente a lo largo del del tramo pero la idea 19 estaciones polos de desarrollo como lo dice Rodríguez Pons Jiménez Pons este yo creo que es el mayor problema la idea y yo estaba buscando pero no tenía aquí la maqueta de Palenque es un extraordinario ejemplo de esto donde tienen una estación con al estilo europeo con gente bailando en atuendo indígena frente a la estación una estación como Palenque que es de mil hectáreas y para que tengan idea de cuánto es mil hectáreas mil hectáreas es una y media veces la ciudad universitaria en el DF este una estación de mil hectáreas implica desplazar toda la población y muchas comunidades dentro de la zona de Palenque para crear un proceso como dijo Scott de especulación inmobiliaria el otro problema relacionado con eso es la idea de que las comunidades participan una especulación financiera a través de mecanismos de fideicomisos inmobiliarios sin garantía de ganancias y sin voz y mucho menos de voto en la organización de cómo se van a usar sus propiedades a mí me parece que el problema de la concepción de 19 polos de desarrollo como lo dice Jiménez Ponce es uno de los mayores problemas del proyecto porque implica transformar la vida de la población a desalojarlos de sus comunidades y transformar valga la redundancia la posibilidad de supervivencia tiempo maestro necesidad de mercantilización de todos los aspectos de su vida gracias teresa sierra por favor hola pues ya no me queda mucho tiempo dos minutitos dos minutos bueno primero reconocer que tengas la valentía de darnos esta información porque efectivamente todo este tema del tren maya se encuentra en el ojo del huracán sobre todo de quienes trabajamos temas de pueblos indígenas y yo quiero decir que pues a mí me parece que sí es importante la información que nos brinda Paloma y que no podemos nada más etiquetar que ella está posicionada bueno ella puede estar posicionada pero nos está dando información de su propio trabajo de campo y lo que no quita que obviamente hay muchas dudas hay mucha inquietud de lo que genera un proyecto como este y claro uno quiere que esto no venga a destruir y que realmente tome en cuenta los pueblos entonces tengo dos inquietudes que tienen que ver con las famosas mías ¿no? qué es lo que qué seguimientos se está dando a esto porque yo entiendo que la consulta las consultas siguen no es que ya se acabaron y bueno cómo cómo se está tomando en cuenta esta información y qué tanto se está pasando la información a las propias comunidades y por otra parte esto que tú mencionas yo no lo sabía de que ya el tema no son los polos de desarrollo y en ese sentido me conecto con lo que decía David Barkin si ese ya o sea eso es así es decir porque sino los polos de desarrollo y ahora tú estás planteando algo que me parece importante y que era uno de los temas cómo pensar en alternativas de desarrollo sustentable el tema clave en nuestro país y ni modo tenemos que plantearlo si es el tema del desarrollo pero qué tipo de desarrollo y sobre todo en el contexto de una región abandonada este bueno con todo lo que tú ya has dicho de despojo y demás eso es cierto es cierto la población está en la pobreza y esto no es producto de este régimen esto viene desde antes y si hay un compromiso la cuestión es cómo hacerle qué hacer y entonces bueno esta es o no una oportunidad hay que preguntarle a la gente hay que saberlo yo quería decir que yo buscando después de la información que nos envió Scott de esta consulta de este posicionamiento de los relatores de la ONU que es muy o sea es muy fuerte y dice muchas cosas yo busqué información con colegas que están en el INPI me mandaron las respuestas se las voy a enviar y claro o sea aquí hay una tensión hay que decirlo y yo creo que hay que conocer las posiciones y si tenemos mucha preocupación pero creo que se vale decir bueno por aquí va esto aquí hay estas alternativas y que es en qué medida se ha transformado este proyecto o siguen con su misma ruta y ese es un punto que yo quería plantear gracias gracias Teresa bienvenida a los webinarios ojalá nos vuelvas a acompañar Paloma tienes la última palabra bueno pues muy rápido el tema del modelo de negocio y que se trate de llevar a la Ribera Maya pues posiblemente yo no me consta y no me parece ni bien ni mal sí supongo que sí hay muchísimos trailers y camiones cisterna que recorren estas carreteras y pues sí probablemente ahora será el tren el que haga más de eso pero otra de las cosas importantes es que al poderse llevar tamaños de carga diversos también lo que se produce en distintas partes de la península puede ser lo que se lleve a las ciudades y ya no tener que importar todo como ahora se hace del centro sino que se pueda redistribuir dentro de la península es parte de la idea si Fonatur es el adecuado estoy totalmente de acuerdo yo no creo que Fonatur fuera lo adecuado para desarrollar este proyecto yo creo que la apuesta de dárselo a Fonatur y no a SST fue porque el proyecto era otro porque se ha ido cambiando porque se apostaba mucho a que al ser un proyecto con corte turístico atrajera inversiones pero eso no pasó las inversiones se fueron yendo más bien iniciaron interesados en la industria del turismo y se fueron saliendo hasta salirse todos y por eso le quedó a Fonatur porque si hubiera sido desde el principio solo la idea del tren y SST pues el gobierno nunca hubiera contado con la posibilidad que en realidad no tiene de tener apoyo de empresas privadas pero creo que por eso fue que inició Fonatur porque se apostaba algo distinto de lo que en realidad se está pudiendo hacer el tema de la protección contra la especulación inmobiliaria efectivamente lo único que hasta ahora se puede hacer y lo que yo veo es que los enlaces territoriales que están en todo el territorio y están teniendo contacto con las comunidades están insistiendo en la no venta el trabajo que estamos haciendo desde la subsecretaría de educación superior igualmente es desarrolla tus propios proyectos no vendas porque vas a acabar trabajando en tu propia tierra para otro es simplemente el trabajo de hablar con la gente y de ayudar a hacer proyectos para que no dependan de eso sin embargo si me he encontrado por ejemplo en Calakmul hay aproximadamente 30 o un poco más de 30 en el ejido de Conwas que ya han vendido y en ese caso el punto fue que les ofrecieron 1.800.000 pesos o una cosa así un dinero que ellos jamás soñaron entonces les llega esa oferta de dinero y de entrada venden en este momento lo que se reservó la asamblea ejidal es el derecho a que esos que compraron puedan tomar decisiones sobre elegidos sin la aprobación de la asamblea ejidal porque tienen claro que el riesgo es que llegue alguien de fuera a hacer algo que ellos no quieran entonces ahí pues estamos trabajando asesorando a la asamblea ejidal para que efectivamente no permitan lo que no sea permisible además de que la asamblea también puede deshacer las ventas y bueno en eso en eso está trabajando la Procuraduría Agraria más allá de eso pues no hay es ese trabajo de base de estar de explicar de pedir que no se venda y de apoyar para que ellos puedan desarrollar proyectos y no necesiten que alguien venga a construir el hotel o lo que sea la falta de bueno el derecho de vía y las reubicaciones lo que está establecido es simplemente que se va a negociar siempre que no se va a imponer que se va a dar a una vivienda igual o mejor y a no más de dos kilómetros de donde están a mí no me consta y pues como les decía al principio de lo que no me consta yo no quiero hablar no sé cómo se ha hecho en este momento en Campeche y en Yucatán desde luego voy a estar ahí cuando llegue el tema a Quintana Roo y bueno trataré de enterarme si puedo ir incluso y ver qué es lo que está pasando y cómo se está haciendo en la práctica esas reubicaciones porque pues sí hay gente que está sobre el derecho de vía sin lugar a dudas y que se va a tener que luchar pero no me consta nada al respecto de cómo se ha llevado eso he visto siempre la misma foto de la misma familia en Campeche que sacó Carmen Aristegui que volvió a salir en lo que nos mandaron hoy es la misma gente siempre yo y tendría que ir verlo y saber no sé más espero que que no sea así pero no lo sé el defender el proyecto bueno yo no pretendo defenderlo yo inicié mi trabajo no para defender el proyecto sino para saber qué esperaba la gente ahora lo que yo estoy viendo es que la gente de aquí de los pueblos con los que yo trabajo la gente quiere que esto suceda y entonces lo que yo estoy haciendo es apoyar a esta gente y además para que el proyecto que va a suceder no se los lleve efectivamente entre las patas entonces que ellos tengan los elementos para que ese desarrollo que es la otra pregunta para que ese desarrollo sea el que ellos puedan querer para que lo que tengan sea la posibilidad de construir algo como ellos quieran no hay riesgo en la mayor parte del territorio de que vayan a querer llegar a ser hoteles cinco estrellas porque no hay ningún atractivo turístico para que eso suceda pero sí hay muchas posibilidades de pequeños proyectos ecoturísticos turismo comunitario entonces dar los elementos para que lo puedan desarrollar y pues a mí me interesa la gente no defender el proyecto el proyecto pues no necesita de mí o sea lo que sí creo es las comunidades y quizá bueno uno de mis hermanos me acusaba de que mi trabajo parece pastoral y no pues a lo mejor sí pero mi trabajo es ahí con los pueblos para ver que lo que ellos hagan tengan los recursos para que sea lo mejor en cuanto a que no había cosechas efectivamente hace cinco años o más que no hay cosechas no solo en Calajmul en toda la región tampoco en la zona maya dejó de llover y dejó de haber milpa y dejó de haber cosechas este año sí hubo este año sí hubo en buena medida por el cambio porque a partir de Sembrando Vida tienen fertilizantes orgánicos y en el caso de la zona de Calajmul además lo primero que hizo durante todo el año pasado con Atur fue trabajar en el tema del agua y se está solucionando el tema del agua en Calajmul teniendo la posibilidad de agua en Calajmul la situación cambia por completo pero igual otra vez eso es un tema largo pero es la rehabilitación del acueducto de la creación de pozos es nueva forma de redistribuir lo que hay de agua y este año sí hubo agua entonces bueno este año nos ayudó el agua y ayudó que se sembró porque ya no se sembraba siquiera entonces este año se sembró hubo cosechas y la apuesta es a que se pueda seguir manteniendo que otra vez el campo produzca en Calajmul las vías del tren no sé qué era eso pero el tema de el proyecto no es el problema no es la vía del tren aunque parece que sí las vías del tren a lo largo de todo el camino van o por donde hay vías o por donde está la carretera la carretera ha sido un gran problema tomando como ejemplo rápido el tema de Calajmul en Calajmul la carretera que se amplió en 2009 a cuatro carriles por todos los flujos de agua que venían de Balancú y que eran los que llenaban las aguadas en Calajmul el proyecto actual es levantar carretera y vía de manera que vuelva a haber el flujo de agua de Balancú y que se puedan recuperar las aguadas entonces no es que van a destruir al construirse las vías realmente van por el derecho a vía de la carretera la destrucción ecológica por las vías yo creo que que está bastante compensado lo que pueda haber y que es mínimo hasta donde yo lo veo en este territorio en cuanto al tema de los pueblos de desarrollo efectivamente eso ya desapareció y esa es una de las cosas importantes para mí el proyecto se ha ido adaptando ha ido cambiando y ha ido cambiando en parte por nosotros o sea por los que estamos ahí en todo momento diciéndoles eso no puede ser olvídate de eso nadie quiere pueblos de desarrollo nadie quiere ciudades no puedes meter eso ahí y nos están escuchando en parte es eso y en parte es que efectivamente no están contando con la inversión que suponían nadie va a invertir en polos de desarrollo porque a nadie le interesan el proyecto de Palenque otra vez no ha estado ahí no puedo decir exactamente cómo es pero no es zona urbana donde pero en fin no importa yo no lo conozco no he estado allí no voy a hablar de lo que no sé en estas partes de lo que se está hablando es de comunidades sustentables eso lo expuso Fonatura en la consulta en la que hubo la asamblea de seguimiento que hubo este fin de semana y ahí lo que explicaron es que se trata de comunidades sustentables que en los lugares donde va a haber estación se haga el desarrollo urbano adecuado con lo que hay y que lo que se necesite crecer por servicios necesarios por la estancia de la estación sea de acuerdo con ese PDU que se lleve a cabo un minutito por favor un minuto se está trabajando efectivamente sobre el tema de las mías se está trabajando porque le hicieron muy mal la primera y tiene un montón de cosas muy graves o sea eso de mencionar etnocidio por ejemplo realmente es horrible como se hizo y pues sí están trabajando para no tener esos desastres en adelante y lo único que yo puedo hacer es aportar de la parte social lo que yo lo que yo veo y bueno pues ya se acabó el minuto pues muchísimas gracias Paloma gracias a todas las asistentes los asistentes como anuncié al principio yo tengo un compromiso me tengo que ir